Oh my god Oh dios, 89 de ping ¿Qué pasa aquí? Oh A ver, esperad Voy contra un Alux en un Shack o Jungla ¿Puedo ir sin wards? Eh, 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 nah, tengo quintas de movimiento por algo, ¿no? Cinco potis, tres wards Es verdad, tienen una Ashe con teleport Yo no digo nada, pero tienen una Ashe con teleport Yo os iba a decir, eh, he jugado una antes con Kennen y... La ganamos en el año 20 y pico, se rindieron Y pum, va, de repente sí, por... Oh, lol ¿Por qué? Porque yo no puedo Es tan, tan squishy esa mujer A tan gusto Help him Ah, tira y ayudarle Yo le puedo lanzarle solo una Q Vale, ya llegan Es que... Pues eso, eh, Lux, no wards Vale, se me va a hacer el Cali del primer item Voy a conseguir una resistencia magica Una resistencia magica super sobra, perfecto No, al principio, eh, antes de que yo tenga mi... Mi medio combo, la Lux, sí Debería ganar, creo Pero... Pero claro Voy a poner un guarda allí Sé que no está bien colocado, porque con Shaco lo debería colocar un poco más profundo Pero no sé, tampoco quiero ahora perder mucho farm, voy a subirme la... No sé por si acaso me viene a gankear tan pronto Qué squishy eres, por dios, me encanta A la vida que la he dejado solo con 3 auto attacks y... Y nada, así que no he hecho nada No sé ni como no he bajado tanta vida No wards... Lux... Y he perdido 1 de fan por hablar 11 de fan, estoy calmando un poco de culo, ¿no? No me ha dado eso No me ha dado... No me ha dado... Bien, Thirst Blut Good job team No sé si se lo he dicho, bueno, así antes con Kennen que se me jodió la grabación Ganamos y... Se jodió simplemente No se lo he gastado en nada No... Ustedes Flash... Creo que el 100 menos ha dado Flash... Uy, casi he perdido ese afán. Va, voy a ir a base ya, otra vez le están gancando a la lisa, no sé que murió, doble buffer para el 6, guau, joder, hacerme eso y ser muy capuche, pero no, va, un poco más, un poco más. No voy a tener sustain, pero bueno. Sí, creo que necesitaría sustain contra una Lux porque de momento no me va a deletear con un combo entero, pero, no sé. Lo he hecho. Bueno, quería la movilidad que me dan las botas, así poder emite el rank, digamos. Bueno. No aprende la lección. La leona es su leona esta cerca. No, Lux. Vaya puto fail. Vaya cuca lanzado. Voy a poner un guarda ahí en sus fantasmas por Shaco y el otro me lo guardo por si acaso. Y si veo que no, que no, bueno, que no me ha venido a banquear y que lo tengo que poner otra vez en los fantasmas, pues, lo pongo y me iré a base. Qué bueno que me ha sudando, salto a ataques, Lux. No tengo sustain. Vale, no tengo sustain. Voy a... Dale, Blue, Issa. Que lo digo bien. Bestial. Si, bueno, no tengo que ponerla a la caja. No tengo ninguna. No tengo ninguna. ¿Vale? Vale. Eh bueno, estaba en la caja de Shaco, pero creo que no me estaba a meter. Es decir, me ven cuando me hace el desto. Bueno, es decir, me veía la caja aquí Pero cuando me he puesto aquí Creo que hay un punto ciego, ¿no? Creo Minion gordo lo pierdo Bueno, la Lux también, ¿no? No, la Lux no, ni nada Puta zorra Toma con Blue Vengo más fuerte que ella, si no, va a ser Vale, a ver Tengo más fam que ella también un poquito ¿Qué hace? Ah, bueno, claro, tiene Blue Ah, bien Oh, yes Me ha dado Pues sí, medio Vale, venga, tío Has lanzado eso a voleo Lo has lanzado a puto voleo Oh, Lux Mírame qué papel que soy Ven a matarme Pues no, no ha salido muy bien Lo que se dice el bait No sé si era buena idea Usar esa ulti ahí Porque el cine estaba aquí al lado Pero bueno Quédate Voy a hacerme esto y después me haré la besa directamente La Lux tiene mucho daño Y odio Mi equipo y yo Bueno, yo no Pero sobre todo mi equipo Odio a la Lux Ultis cada 30 segundos Daño exagerado Rango exagerado Pero sí Muy squishy Por eso me encanta jugar contra Katarina Ay, con Katarina contra ella Están, no sé ¿Os habéis fijado en sus niveles bajos? Un trade que hicimos Que yo Me metí con la E Y hice un autoataque Peté la pasiva de la Q Y es que Se acabó con menos tía que yo Y ya me tiro más skills Voy a ir a bot Pues no voy a bot Porque creo que no servirá Creo Y ahora debería Podría No, si no nos voy a matar Muy viejos Ah, tengo el azul Se lo he robado Deberíamos hacer Un dragón pronto En cuanto botpackease Botpackease Parece que llega algo De holackease Bueno, me comió Free damage Pero bueno Mierda Ah, es que la leona Me venía Vale ¿Han guardado al dragón? Lo digo Sí No lo digo Me lo digo a mí mismo Porque no se lo digo a nadie Básicamente Dragon Guardate Ahora voy Ahora voy Creo que me han visto, bueno, no sé. Me quedo, me quedo, me quedo. Sí, quedaos, eso es lo que pasa por quedaros con una Katarina y estáis bajos. Vete, 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 vete. Vale, voy a hacerme una besada. Vete, 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 vete. ¿De qué quince la Elise todo el rato? La Luna la caga al meterse así de claro. Porque está muy, 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 muy low. Se ha conseguido un res ideal. Me escribe su ulti. Me quedo. Ok, me he puesto dos pociones y no quiero malgastarlas. Si se las guardeo aquí, me juro. Oh, oh. Me voy. Joder, qué buen chen ahí, cubriendo siempre. Let's go. Elise invadiendo un Shaco. Sí, ¿no? Sí, ¿no? O que el Shaco se escapa. En plan, I don't give a fuck. We can get a dragon if it's on a pink. No me ha quedado algo algo, tío, cagado. Me voy a guardar ahí. No se ha acabado el Kalyph. Va directamente a por daño. Es una Lux. Tiene que hacerse tanque. Aunque el Kalyph da una reducción de cooldown bastante buena. ¿Qué cojones están haciendo? Matadla. No se ha acabado el Kalyph. No se ha acabado el Kalyph. No se ha acabado. Ante a la suelta. Esta mujer no la entiende, chútele por del suyo, rico. ¿Sí? Ah, es directo. T-I, ¿no? Perfecto. Voy a hacer la línea a tope, tengo rojo encima para colmo. Si te pilla, quizás muere. No, no te llame por potatú, ¿te crees? A lo mejor me matan. Tengo ward, no tengo flash. A-P-A-S-H, es verdad. No, vaya buca. Buca, ¿qué? Madre mía, vaya focus, más rico, que me he tragado, pero por todos lados. Voy a hacerme ram. No, no, es AD, pero es mixta. Es mixta. Es mixta. Esta es mixta. Es mixta. ¿Defendme? P, por favor defendme. No la mierda. He caído. Tu torre ha sido destruida. ¿Por qué? Porque puedo. Vengan aquí, minions. Puta guarra. Deja de limpiar oleadas con ultis ya. Va tan sobrada con las ultis. Reset, por favor. ¡11-2! Ahí, casi llego. Doble buffo. ¿Qué más quiero? ¿Cuándo me queda para el rabado? Doscientos de oro. A veces va bien calcularlo. En vez de, yo que sé, va a quedar ahora, me haré sus fantasmas y mis lobos. Ya está. Y los lobos no, porque los de General Lee se priaten. Ahora verás tú qué daño voy a meter. ¿Viste que no pusieras y acabo de tirar el mid? Lo que no hay que hacer es quedarse mucho. ¿Por qué? Porque ellos vienen de base y tú crees, oh, me acabo de hacer una cuadra. Oh, puedo matarles. Pero ellos en verdad tienen ítem. Si tú tienes ahí dos mil de oro riéndose, no te los has gastado. Me parece que una tontería pasa mucho. Es en plan, oh, tengo la First Blood. Tengo ventaja. En un minuto cinco, ¿no? Y cuando en verdad, poca ventaja tienes. Porque él ha ido a base y lo que ha hecho ha sido comprar y tú te has quedado sin nada. No. Voy a guardar el Dragon Pop, saldrá pronto. No, 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 no. ¡Ah! Lo iba a saltar. Oh, falló, se. Una luz salvaje ¿Están ahí? Están ahí arriba Tú ya estás verme, ¿no? No sé pincaíno si se ha sido... Bueno, todo lo que se ha negar visión sirve, ¿no? Estamos aquí bailando, haciendo el tonto, vamos a forzar dragón y forzar pincaíno Vale, vaqueo Vaqueo por cielo, molo Push Yo le digo a los otros que pushen Debería hacerme este item Mucho antes me lo debería haber hecho He hecho bien, porque no sé cómo, ¿vale? Pero me he metido con la E Estaba yo aquí Le he hecho la E al Jace, ¿vale? Y sé Que si hubiera hecho ulti a él, lo hubiera cagado Porque... No sé cómo ni si ha sido él No estoy seguro Pero... Me ha cortado algo, me han hecho algún tipo de CC Por lo tanto, si hubiera hecho la ulti, lo hubiera cagado Suerte que me he esperado Me he esperado la ulti de la Leona Al... a Toto Básicamente En sí solo me pueden cortar la ulti El Jace, la Ashe y la Leona Y he esperado los dos ultis de Ashe y Leona Después me he metido y creo que el Jace ha sido el que me ha hecho eso Porque es el único que hace poquito Que sea así fuerte que tiene para mí Un chaco rico Botas de movilidad Botas de movilidad Guardate Bonito No sé, quiero hacer team fight ya Cuando Kata empieza a ir bien Ahí estamos Perfecto, como debe ser Mucha opción Un chaco Un chaco Un chaco Un chaco Un chaco Que está... Exagerada por Kata Es algo que necesita un reset Y si necesitas un reset Pues necesitas matar O conseguir un assist Por lo tanto Necesito matar a uno lo más rápido que pueda Y la forma de hacerlo es Con ese ítem Let me golems Por favor Bueno ya Tendré que voy a base Le haríamos un 217 fan que tengo El mismo que entre yo El 6 El número 6 Que es donde acabo de poner ese ítem Lo tengo Puesto en el En el botón lateral del ratón Me han petado ni una dora ¡Fight! ¿Cuánto tiene el cooldown? ¡60! ¡Nahia! No sé si resulta que ha hecho la zona Teleporte a alguien en el bot Excería No 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 Tuque Ha cerrado No 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 A ver, ¿por qué es este? ¿Qué tiene miedo? No es un puto Shen. No more never. ¿Veis? Ya les lo digo, pero no se me hace caso. No, no se me hace caso. Es que no se me hace caso. No, no se me hace caso. Y destruir a la torre. Porque todo el mundo pasa. Porque no le he hecho un de hecho. No, sigas a eso que no puedes. No, sigo bien. Voy a hacerme el homework por si su render es una mierda. Va a ser menos. Si pierdo esto, dejo el bol. Madre dios, de verdad. No debería hacer esto, pero... Hay cheque de dragones. Tienes que los cambios. No debería hacer esto. No debería hacer esto. Y no debería hacer esto. Y, no debería hacer esto. Ah, venga ¿Por qué no viene? ¿Nuestros minions? Nice. La verdad es que esa al final será la que más hace de su equipo, eh. Sigo sin saber para qué se ha pillado la vara, pero bueno. ¡Fight! ¿Tengo que buildear el Sony? Pues nada, no fallo. Voy a hacerme la parte del Sony. Si me da algo de armor, la verdad. Tienen walls y nosotros no. Ahí está el problema. No tengo slots. Dios, vaya limpia de oleada. Ahora una de las habilidades que es la Lux está jodida. Pero ya lo vuelve a tener. Guardado. El dedo en el flash tengo. Ahí. Ah, ya me van a engancharla y me voy ahí casi con todo. Es que el Xen tiene que hacer flashdown y ala venga. O la Elise con Kukum se llama, ¿no? No hay una habilidad con una que... Vamos a que no se vuelva. Pero por qué no, a ver. Un tanque. Tienes tres mil y pico de vida y doscientos de armadura y no quieres tanquear de una torreta. Es que tienes cojones, ya te lo juro. Tienes unos cojones enormes. Pero, pero enormes. Ah, cojones. Vale, me han pillado uno. A ver si hacen el engage. Aunque sea ellos, da igual. Es que era tan difícil hacer esto, eh. No es tan difícil hacer esto, eh. No es tan difícil hacer esto, eh. No es tan difícil hacer esto, eh. Joder, colega. No es tan difícil hacer eso. A la, gigi. W, W, W. I want more farm. I need the minions. Victory. A ver qué tal voy. Me dará unos diecisiete, dieciocho, veinte puntos. Diecisiete, treinta y cuatro puntos. Silver cuatro. Good job, pues.